desde el pequeño paraíso donde me encuentro os voy a actualizar un poco cómo van las cosas vale os voy a contar un poco de mi casa nueva que muchas veces me preguntáis porque verá que se hace un poco eterno desde que me conocéis os estoy diciendo que tengo la casa nueva que me tienen que dar la casa nueva que me compra una casa que pues mi casa resulta que ya está hecha está construida está entera vale qué pasa que no me la pueden entregar todavía no sé el porque tengo muchas ganas de irme también porque gasto muchísimo dinero gasto mucho en casa y me quiero agarrar los 80 euros de alquiler vamos más claro agua